Música 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 Iraya piara se lea yo, tu simbol y bol y pie Iraya piara se lea yo, tu simbol y bol y pie Iraya piara se lea yo, tu simbol survival en un mundo Iraya piara se lea yo, tu simbol yori su alma Papá, tu a lo que vas me, vaya y el que te hace, lo que te trapo Y la llave, y ahora sea yo Un tipo de bolitas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!